¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este viernes 20 de diciembre de 2019, les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a conversar sobre el trabajo que realiza el Ministerio de la Defensa Nacional a siete meses de gestión gubernamental. Y es que esta institución es una de las que más incremento tendrá en el presupuesto para el próximo año, con una asignación presupuestaria de 172 millones en total, es decir, 19.1 millones adicionales. Nos enfocaremos también en el papel que tiene Defensa en las acciones de seguridad pública que ejecuta el gobierno con el Plan de Control Territorial. De estos y otros temas relacionados hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a conversar sobre el trabajo que viene realizando el Ministerio de la Defensa en esta gestión gubernamental. Y damos la bienvenida al Ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de República. Estamos aquí para compartir con ustedes lo que hace el Ministerio de la Defensa Nacional en apoyo a la seguridad pública y también la función principal que tenemos que es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Hay mucho que conversar, ministro, esta mañana y quiero invitarles a que nos sintonicen desde ya en las redes sociales. Estamos en nuestras diferentes cuentas que aparecen en pantalla para que nos envíe comentarios y preguntas acerca de estos temas. Estamos en Twitter como República 33 TV. También nos encuentra a través de WhatsApp en el 73187627 y estamos en Facebook como República TV 33. Además, estamos también en nuestra página canal33.tv para que pueda sintonizar la entrevista. Ministro, siete meses de gestión gubernamental. Hablemos un poco a manera de balance. ¿Qué destaca del trabajo que ha realizado el Ministerio de la Defensa en este tiempo? Bien, inicialmente el apoyo que nosotros damos a la seguridad pública tiene una incidencia bastante significativa en el éxito que se ha tenido para reducir los homicidios. Hay números y los números hablan por sí solos de la cantidad de homicidios menos que se ha tenido si se comparan el periodo de junio a noviembre. Lo podemos comparar hasta el día de ayer con respecto al año pasado. Hay una cantidad de, por ejemplo, de junio a noviembre del año pasado hubo 1.675 homicidios. Y si comparamos ese mismo periodo, en el año 2019 tenemos 995 homicidios. Hay una diferencia solo en ese periodo de 669 homicidios menos, lo cual es bastante significativo. También hay aspectos importantes a recalcar, que son esa sensación que está teniendo la población, que las cosas están mejorando en cuanto a la seguridad. Hemos tenido días en este semestre que tuvimos cero homicidios. Y también los meses más seguros después de las firmas de los acuerdos de paz. Esta tendencia y todas estas actividades le van generando una sensación a la población de que todo va mejorando y, de hecho, se percibe, por ejemplo, en los lugares más característicos acá en San Salvador, la forma en que la gente disfruta en el centro histórico, por ejemplo, a horas ya bastante tarde en la noche. Y eso es porque la gente ya percibe que sí hay una mejora en cuanto a los aspectos de seguridad. A ver, efectivamente, estas cifras de reducción de los homicidios no las veíamos nosotros desde hace mucho tiempo. De hecho, habría que remontarnos un poquito a la época de la tregua entre las pandillas en la administración de Mauricio Funes para poder encontrar cifras más o menos similares, ministro. Pero, ¿a qué responde esta reducción de los homicidios? ¿Cómo se puede explicar que en estos siete meses de gobierno se tenga una tendencia, digamos, tan marcada, sobre todo si nos situamos en octubre, con un promedio diario de 3.6 asesinatos violentos? Mire, ahí nosotros vemos aspectos que son tangibles y no tangibles. Los aspectos tangibles es cuando usted ve al soldado con el policía en la calle, el soldado mejor equipado y aquellos aspectos que son materiales sobre los cuales se actúa en las personas para que ellos puedan ir a la calle y estar físicamente y hacer la parte física. Y hay aspectos no tangibles, como es el liderazgo, por ejemplo. Y aquí eso no creo yo que tenga discusión, que hay una marcada diferencia entre el liderazgo del señor presidente Nayib Bukele y el anterior. Por ahí hay esos aspectos no tangibles que tienen una incidencia directa sobre los resultados que nosotros podemos percibir, porque hay una coordinación y hay una dirección. Bueno, de hecho, la forma de haber organizado el Gabinete de Seguridad también es algo novedoso, porque estamos acostumbrados a una cantidad grande de pensantes reunidos en mesas, pasaban no sé cuánto tiempo, cuántas horas al día, analizando la situación, pero no había nada que lo llevara tan a la práctica. Bueno, se hizo un plan El Salvador seguro, que con eso se operaba, ¿no? De alguna forma. Claro, pero ahora si usted compara eso con el plan control territorial, ahí es donde le digo yo que hay aspectos que no son tangibles. Y uno es el liderazgo. Luego viene la forma, y ahí es donde yo menciono la forma de haber organizado el Gabinete de Seguridad. Hay un gabinete que estamos los dos ministros, el director de la policía y los subdirectores de las diferentes áreas de la policía y el alto mando de la Fuerza Armada, que somos cuatro oficiales, el señor presidente, el ministro, viceministro, el jefe y su jefe. Y se puede ampliar según las necesidades, pueden participar los de inteligencia. Pero es un gabinete que no es tan grande y no son reuniones a cada momento así de estar mucho tiempo. Entonces, por ahí hay otro aspecto importante que lleva una variante. Y luego viene la parte que consiste en haber considerado para la elaboración de este plan todos los aspectos que deberían haberse considerado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, mire, fíjense que, y esto es también en matemáticas, nosotros en aritmética y matemáticas sabemos que hay el centro de gravedad, que es el punto donde todas las fuerzas confluyen. Eso es el centro de gravedad matemáticamente hablando. Entonces, para analizar los problemas, en este caso, también se busca cuál es el centro de gravedad. Y estratégicamente hablando, para nosotros el centro de gravedad es la fuerza de donde todo fluye, de donde todo depende. ¿Por qué se refiere con eso en concreto? Por ejemplo, bueno, el centro de gravedad es la fuerza que tiene algo, que si usted lo ataca, lo desaparece, desaparece un problema. Bueno, igual que en matemáticas. Claro, pero ¿cómo se aplica? Bueno, a eso vamos. Entonces, ahora vamos, cuando se hace el plan, se consideran todos los aspectos que no se habían considerado. Entonces, a ese centro de gravedad confluyen, nosotros le llamamos capacidades críticas, vulnerabilidades críticas, que son aspectos que le dan fuerza a ese centro de gravedad. Entonces, analizando en el caso del fenómeno Mara y Pandillas, vemos qué es lo que los hace fuerte a ellos. Y si usted descubre qué es lo que los hace fuerte y ataca lo que los hace fuerte, obviamente el fenómeno tiene que ir desapareciendo en el tiempo, porque no es algo que va a desaparecer en un año. Y ahí es donde viene usted y observa la coordinación del Gabinete de Seguridad cuando dice, bueno, no le voy a decir todo, porque si no se lo van a proteger a ellos. Y hay otra estrategia también, que usted debe ocultar su centro de gravedad y buscar el centro de gravedad del adversario. Porque si usted no oculta su centro de gravedad, no lo cubre, pues le van a descubrir cuál es su fortaleza y se la van a atacar y obviamente va a fracasar. Entonces, vemos que uno es la extorsión, el financiamiento que tienen las pandillas para poder subsistir. El otro era la capacidad que tienen de poder comunicarse con las bases de ellos, de centros penales, por ejemplo, en las cárceles, la capacidad que ellos tenían de poder dar órdenes libremente hacia afuera o vía inversa, de afuera hacia adentro, darle información. Ministro, con el tema de las extorsiones, quiero detenerme ahí un poco, porque de acuerdo a declaraciones del fiscal general Raúl Melara y el registro que lleva la fiscalía, de enero a noviembre de este año se superan ya las denuncias por extorsiones de lo que se registró en 2018. Y vamos a ver una publicación de la prensa gráfica sobre este punto, porque es importante también analizarlo. Las extorsiones en lo que va de este año 2019 ya superan las de 2018. Ahí tenemos el dato de 2019 de homicidios, por ejemplo, 2461 y las extorsiones 2326. Y si uno se pregunta, ¿por qué esta reducción en los homicidios no se puede ver también en una reducción en las extorsiones? Sí, lo que sucede es que la gente tiene bastante temor a denunciar. Se ha ido superando ese temor porque han aumentado las denuncias de las extorsiones. Entonces, y eso es un reflejo de la confianza que van teniendo. Me llaman bastante para decirme, mire, en tal lugar o nos está pasando esto. Se le pasamos esa información a la policía y la policía actúa en el caso de las extorsiones. Entonces, aquí vemos nosotros... ¿Han medido ustedes que la población ha dejado de tener miedo porque efectivamente tienen mucho miedo a la hora de ser víctima de una extorsión? ¿Han medido ustedes la manera en cómo ese miedo se viene reduciendo a partir de las políticas de seguridad de este gobierno? ¿Cómo lo han medido? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que ha aumentado la denuncia. O sea, ha aumentado. Y fíjense que en un principio, cuando estábamos allá por, creo que julio, bueno, ya hacía una visita al centro de San Salvador. No estaba como está ahora. Todavía estaba un poquito más... La gente tenía un poquito más de miedo. Pero conversaba yo con una persona y me decía, mire, yo tengo valor ahora de decir que me quieren extorsionar. Porque he visto la presencia de las fuerzas, de la policía y de la Fuerza Armada en el lugar. Entonces, cuando nos ven aquí ya no se acercan a hacernos la extorsión. Entonces, donde nosotros ya llegamos con el Plan Control Territorial, donde ya estamos físicamente, allí ha disminuido la extorsión. Y se mantiene en los lugares donde todavía no está la presencia directa. Pero eso no quiere decir que no haya presencia de las fuerzas de seguridad en esos lugares. Lo único que es con una modalidad diferente. Entonces, lo que sí se puede notar es que ya hay más denuncias si las compara con años anteriores. Y no quiere decir que estén recibiendo más dinero, que las extorsiones hayan aumentado. Pero, ¿cómo tienen ustedes el mecanismo para poder medir eso? Que no es que realmente se estén aumentando las extorsiones, sino que la gente está denunciando más. Es lo mismo que, como podemos medir, el caso de los homicidios. Tenemos los datos de los años anteriores y tenemos los datos actuales. Entonces, ¿cuánto es lo que denunciaban anteriormente y cuánto están denunciando ahora? Y cuando ya nosotros lo vemos en su conjunto, todo el problema, vemos que el hecho de que en realidad disminuyen, porque hay gente que le dice, yo ya no estoy pagando. Y sí, hay gente que lo dice públicamente, que ya no le están cobrando la renta en algunos lugares. Eso quiere decir que está disminuyendo. Y no nos han dicho que en lugares donde antes no les cobraban, les estén cobrando ahora. Es a través de la denuncia. Es la única forma que tenemos por el momento de poder medir eso, de la manera que la gente lo vaya manifestando. Bien, vamos a hacer una pausa, ministro, pero vamos a regresar con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya. Nos envíe sus preguntas, comentarios al ministro de la Defensa que está con nosotros esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp 7318 7627. Estamos en Facebook como República TV 33. Y puede ver la transmisión de la entrevista en canal33.tv. Regresamos. 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 Noticias Caracol Estamos de regreso esta mañana conversando con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, hablábamos un poco sobre este comportamiento en los homicidios, que es donde se suele medir el índice de la violencia, no así lo que estamos observando, por ejemplo, en las extorsiones, que de acuerdo con la Fiscalía registran un aumento con relación al 2018. Ahí obviamente se puede explicar por otros factores, usted ya hablaba de algunos, pero me quiero concentrar un poco en la parte del comportamiento de los homicidios, porque si bien es importante esta reducción, ¿cómo garantiza el gobierno que este comportamiento que estamos viendo va a ser sostenido en el tiempo? Bueno, a través de las diferentes fases que lleva el Plan Control Territorial, que son siete fases, se han anunciado tres. La segunda fase, la segunda fase, que es la oportunidad, ya está aprobado los 91 millones. Eso lo que va a permitir es que haya como la presencia de todas las instituciones del Estado en aquellos sectores que son más vulnerables, donde han estado más desprotegidos. Entonces, en muchas comunidades, yo le pongo el ejemplo de la comunidad de Iberia, esas comunidades que estaban en el abandono y estaban etiquetadas solamente como que allí no existe, no había una oportunidad de rescatar a las personas, a los jóvenes, allí con la instalación de los cubos. Eso le va a permitir a los jóvenes dedicarse a actividades recreativas y productivas a través de la cultura, del arte. Y eso es lo que se necesita, los fondos que necesitan en la fase 2. Y así se va a ir extendiendo en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Es ir apartando a los jóvenes de que caigan en el flagelo de esto de las maras y pandillas. Le está dando otra oportunidad, le está dando otras alternativas, le está dando las facilidades de poder estudiar, de poder dedicarse a otros oficios también, que son los que son más demandantes ahora. A ver, pero hablamos de zonas que están asediadas por las pandillas, ¿cómo van ustedes a entrar en esos territorios para poder colocar ese tipo de proyectos? Bueno, ahí bien. Que si bien van a beneficiar a un grupo de jóvenes que no están en las pandillas o están en riesgo, pero también hay otro grupo de jóvenes que lógicamente están controlando los territorios, ¿no? Bien, ahí es el trabajo que hace Tejido Social. Y vea la importancia y cómo van las fases. Entonces, Tejido Social es el responsable, junto con otros, con el juve, de llegar a esa juventud, a esos sectores, y desarrollar su tarea, que es de insertar, ir insertando a los jóvenes a la parte productiva. Y por eso es bien importante entender, porque por ahí se maneja que como que esto es igual que lo que se había hecho antes en la tregua, porque todavía no logran reaccionar y aceptar los resultados porque están acostumbrados a otras cosas. Y creen que el hecho de que un funcionario llegue a una comunidad como la Iberia y hay otras comunidades es porque se está haciendo lo mismo que en la tregua, pero no. Y de ahí a donde yo le menciono que el plan control territorial es un plan holístico, considera todos los aspectos que deben considerarse, que anteriormente no se consideraban o se consideraron de manera aislada, no dependían de una misma planificación. Ahora bien, pero hasta ahora se ha aprobado solamente un préstamo de las siete fases que ustedes han contemplado, que son los 91 millones, que de hecho están en proceso. Es decir, no se tienen esos recursos todavía para poder implementar ese tipo de acciones que me está comentando. Y entonces de ahí viene la otra pregunta y otra duda que tenía la población que, bueno, ¿y va a ser sostenible esto? ¿Qué va a pasar? Porque son todas las preguntas que surgen. ¿Qué va a pasar cuando, porque los soldados y los policías no pueden estar todo el tiempo ahí? O si se están ahí no se van a poder mover hacia otros lugares donde todavía existe el fenómeno de las maras y pandillas. Entonces, la otra fase, la tercera fase del plan control territorial que es modernización, lo que le va a permitir a las fuerzas de seguridad pública y a las fuerzas armadas es multiplicar el efecto de la fuerza física que se tiene ahora. Por ejemplo, en este momento andan tres soldados con un policía. O sea, andan cuatro elementos usted para patrullar un determinado sector porque no tenemos tecnología la suficiente. Pero cuando ya se tiene tecnología, usted puede extraer dos soldados para llevarlos a otro sector y siempre mantener el control que tiene ahora con cuatro elementos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos va a permitir controlar. Por ejemplo, un helicóptero, que en un helicóptero usted tenga ya el equipo de vigilancia, inteligencia y reconocimiento y el soldado o el policía lo tenga también en su equipo personal, eso le va a poder permitir ver hacia adelante qué es lo que está sucediendo y orientar de manera ya más eficiente el patrullaje. Porque ahora usted patrulla de manera general, pero cuando ya la tecnología le da la información, usted puede direccionar ese efecto hacia el punto donde usted lo requiera. Y eso es lo que va a ir permitiendo ir mejorando. Ministro, este apoyo, protagonismo que estamos viendo por parte de la Fuerza Armada hacia las tareas de seguridad, ¿es algo que lo vamos a observar en todo el quinquenio de esta administración? O sea, estamos hablando de situaciones coyunturales. Sí. Mire, esto va a ir dependiendo de cómo vaya mejorando la situación de la seguridad pública. Porque en este momento se está apoyando la seguridad pública debido a que el problema de la mara y pandilla es tan grande que la policía en sí sola no ha logrado mantener ese control. Pero en la medida que esto vaya mejorando, en esa medida la Fuerza Armada va a tener que ir dejando esa función de apoyo a la seguridad pública y dedicarse solamente a la misión que es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Y en cuánto tiempo, eso va a depender de qué tanto también se sigan apoyando este plan de gobierno. Porque si se le van dando los recursos, obviamente los recursos se piden para poder hacer eficiente la planificación. Entonces, usted no puede planificar o ponerse a imaginar cosas si no tiene cómo materialmente realizarlas. Y hablando de recursos, a propósito, el Ministerio de la Defensa es el que más incremento tiene con respecto a otras carteras para el presupuesto del próximo año. Hablamos de 172 millones con un aumento adicional de 19.2 millones de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se justifica este aumento? Fíjese que la parte que ha incrementado de defensa es porque va incluido ahí los 200 dólares de alimentación que se le dan a 1.519 elementos que están en el Plan Control Territorial. Entonces, eso ya va incluido en el presupuesto. O sea, este incremento de 19.2 millones que estamos observando para el próximo año va a cubrir la alimentación. Estamos hablando de una parte que va a pasar con el resto. Correcto. Lo que pasa es que hay una parte de la tropa que no recibe 200 dólares de alimentación, sino son 50 dólares que van a las rancherías, así le llamamos nosotros. Ahí se hace la comida y se le proporciona la comida a todos los elementos de la Fuerza Armada, a los soldados. Pero en el principio, cuando se analizaban todos los problemas que hay en torno a la seguridad pública, se veía que tanto los policías como los soldados no tenían la motivación suficiente para poder ejercer esta función. Entonces, con el señor Ministro de Justicia y Seguridad, se le recomendó al señor presidente aumentarles a los policías lo que les dan para la alimentación a 200 dólares. Y de ahí viene la iniciativa del señor presidente y dice, bueno, pero si se le aumenta al policía, también hay que aumentarle al soldado. Hay que darle también 200 dólares porque andan corriendo el mismo riesgo, andan haciendo la misma función. Y de ahí que hay un incremento para darle esos 200 dólares a 7.300 soldados que están en apoyo directo a la seguridad pública. Entonces, parte de esos 200 dólares son los que van incluidos ya en el presupuesto. Entendía que parte de la contribución especial iba también para un bono de custodios, soldados y policías. Entonces, de ahí viene la otra parte de cómo se financian los elementos, estos 7.300 elementos. Pero esos son adicionales a esto que hay en el presupuesto de la contribución especial. Claro, porque si usted multiplica 200 dólares por la cantidad de efectivos, es más lo que necesita. Entonces, de la contribución especial, de ahí se da el bono también. El bono que son 400 dólares cada tres meses, que se le da a policías, a custodios también. Y adicionalmente a eso, hay también para pagar el sueldo de estos soldados, también sale de esa parte de la contribución especial. Ministro, al aprobarse recientemente el presupuesto para el próximo año, usted dijo que el ministerio, bueno, la FAES, entraría en un papel de renovación e innovación. ¿A qué se refería con eso en concreto? Porque, bueno, si observamos hasta antes del primero de junio, cómo andaba el soldado en las calles, andaba sin ninguna protección. Andaba más su fusil y sus cargadores. Y de ahí no tenía ninguna protección. Ahora usted ya ve que se entregaron 700 cascos balísticos, 700 chalecos, 700 pares de botas, para nada más 700 elementos. Entonces, esta renovación a la que nosotros nos referimos va a consistir en equipar, en darle todos los elementos de protección personal a los elementos de la Fuerza Armada e incorporar la parte tecnológica. Porque se recordará cuando ya al principio, en junio, hubo el secuestro de un bus donde, ahí en el Congo, se llevaron a una, fueron violadas dos personas, lamentablemente, y que acudimos los funcionarios de más alto nivel en cuestiones de seguridad y habían unos 200 elementos y no fue posible ubicarlos en ese momento a los hechores. Que, por cierto, el presidente dijo que se habían capturado a las personas que habían realizado este hecho y la Fiscalía General de la República, una semana después, dijo que no. Pero al final, al final, sí, están detenidos, según información que dio ya la policía. Entonces, a eso nos referimos, a que llevó tanto tiempo el poder hacer esas capturas por parte de la policía. Cuando usted tenga la tecnología, eso le va a permitir ser más eficiente y hacerlo en el momento. Tengo que hacer una pausa, ministro. Vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Así que, por favor, les pido que no nos cambie. Regresamos en breve. Regresamos en breve. 7 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso en el estudio. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, quiero leerle algunos comentarios y preguntas para usted que han llegado en las redes sociales. La gente también ha querido participar. Así que vamos a leerlos. Ahí están en pantalla. Rafael Menjibar dice, El mejor plan integral es que ningún joven esté desocupado. Toda la sociedad y el gobierno, bien coordinado, debemos contribuir a evitar más niños y jóvenes en la calle candidatos a delinquir. Vamos con otro más. Dice, pregúntele por qué no han dado los uniformes y las botas a los soldados cuando ya tienen el dinero. Todavía estamos pendientes con los uniformes y las botas. Vamos con otro comentario. Pregunta, saludos al señor ministro. ¿Pondrán aviso la Fiscalía General por el uso de campos de tiro dado por el gobierno del FMLN a delincuentes? Pregunta, ministro, sus respuestas. Bien, con respecto a los uniformes, fíjese que nosotros sí ya les dimos uniformes a la tropa. Cuando llegamos todavía andaba bastante tropa que tenía botas rotas, los uniformes viejos rotos y con lo que se tenía hasta ese momento, se ordenó la producción de uniformes y se les ha entregado uniformes a todos. ¿A todos los soldados? A todos los soldados. Entonces, ¿por qué la demanda de que don entregan los uniformes? No, no sé, pero cuando hayan casos así puntuales, pues que nos lo hagan saber. Pero sí, personalmente, también he ido a pasar revistas y me ando fijando cómo andan los soldados en la calle y sí se les ha entregado a todos. Se les ha entregado. Ahora bien, hay otra dentro del presupuesto que está aprobado, o sea, está aprobado, pero todavía no hemos llegado al 2020. Todavía nosotros no hemos desarrollado el presupuesto ya planificado con la administración del señor presidente Nayib Bukele. Ahorita todavía estamos con el presupuesto anterior del año 2019. Ese no lo planificamos nosotros. Y sin embargo, ya les dimos uniformes a la tropa lo que yo les mencionaba de las botas, de los cascos balísticos que se les han entregado. Y algo aquí importante es que vamos a dejar de dar esos uniformes con la tela que tenemos actualmente y los uniformes que vamos a entregar próximamente van a ser ya con tecnología. Es decir, que ya no va a ser la misma tela caliente, sino que ya traen otra tecnología, pero todo eso lleva a un proceso legal que es la licitación, que nos den el presupuesto, empezar a ejecutarlo. Y eso lleva un par de meses y depende cómo se comporten las licitaciones. Respecto a lo de los polígonos, también nosotros estamos haciendo una investigación interna de tal manera de poder determinar si llegaron en esa época o en qué época llegaron personas ajenas a la institución, a los polígonos, si está registrado. Y si hay alguien que tenga información contundente como la que ha salido en el caso que mencionaban algunos señores políticos que daban nombre y apellido y mostraban evidencias de que estuvieron involucrados en negociaciones con maras y pandillas. Si hay alguna información así más contundente sobre militares que lo hayan hecho, pues nosotros lo agradecemos porque eso nos va a facilitar realizar las investigaciones y poner las denuncias que correspondan. Ministro, hay un punto que para finalizar quiero preguntarle rápidamente y es que militares salvadoreños que están desplegados en Mali, África, han señalado falta de mantenimiento en los seis helicópteros. Ahí tenemos en pantalla una publicación del diario de hoy que dice que pilotos salvadoreños señalan falta de mantenimiento a helicópteros en Mali. Ellos están advirtiendo de más accidentes como lo ocurrido a finales de noviembre. Dicen militares salvadoreños que están desplegados en Mali afirmaron en el diario de hoy que ya han advertido al alto mando de la Fuerza Armada que los helicópteros de ataque MD-500 no están aptos para realizar vuelos seguros debido a que desde hace meses las aeronaves no están recibiendo el mantenimiento mecánico adecuado. Los oficiales aseguran que la flota de helicópteros salvadoreños por los cuales la ONU paga al Ministerio de la Defensa sumas millonarias no se les está proporcionando los repuestos adecuados y de buena calidad y que no tienen las herramientas apropiadas y debidamente calibradas que permitan su buen funcionamiento y una operación segura. ¿Qué responde al respecto sobre esto? Qué bueno que salió eso porque fíjese que nadie puede volar un helicóptero si no da el aval una autoridad de ellos mismos. O sea, el capitán de nave, él recibe y tiene un historial del mantenimiento que se les hace a cada una de las aeronaves y si no cumple algo de seguridad, el helicóptero ellos le llaman cruzarlo, lo cruzan. Pero entonces, ¿qué pasó con ese accidente? Bueno, fíjese que una semana anterior se accidentaron los franceses y murieron 36 personas con aeronaves de última tecnología. Entonces, hay un riesgo siempre de que algo suceda. Lo importante acá es que la pericia, el adiestramiento y la educación que tienen los pilotos de hacer los procedimientos correctos. Aquí han sucedido cantidades grandes de accidentes en El Salvador más graves que esa y no pasaba nada. Y ahora están mencionando esto. Yo lo que sí le puedo decir es que ellos tienen protocolos, los cuales nosotros no podemos ordenar que se violen. Nosotros no le podemos ordenar a un piloto que vuele un helicóptero, que ellos no digan que está seguro. Tampoco nosotros hemos desplegado esos helicópteros. Los helicópteros fueron desplegados mucho antes que nosotros llegáramos y se les va dando el mantenimiento que ellos van pidiendo. Llevan un historial por cada uno de ellos. Hay varios mantenimientos que se les da por horas de vuelo, se les da por tiempo también. Cada 100 horas tienen que ir a mantenimiento. Y también mencionaban que no tenían seguro. Nosotros pagamos al año 1.3 millones de dólares en seguro para esos helicópteros. Y sí están cubiertos con eso, pero ya estaban allá en Mali esos helicópteros. Tengo que finalizar, ministro. Ojalá que tengamos oportunidad más adelante de conversar. Porque quedó bastante información todavía. Muchas gracias. Definitivamente que sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por darnos la oportunidad y desearle una feliz Navidad y un próspero año a toda la población salvadoreña. Perfecto. Hacemos pausa, pero regresamos enseguida con más de República. Vamos, Camila.